Soy papá moderno, o sea, de los que no valen madre. Hay que aceptarlo, nuestra generación de papás somos una pendejada. Mi respeto es con los papás de antes, esos eran papás. Mi papá era el rey de la casa, papá llegaba cagado todos los días. Y llegaba callando gente, cállense el hocico. Y si estábamos viendo la tele, nos la apagaban, voy a dormir, cállense el hocico. Nadie le hacíamos de pedo. Los que tengan niños, yo te invito a que mañana de puros huevos apágales la tele. Para que veas el pedo en el que te vas a meter, brother. Uno pataleando en el piso, el otro sin respirar, en un rincón privado. Respira puñetas. Y mi mamá cuidaba a mi papá y nos decía, cállense el hocico, su papá está cansado. Viene a trabajar todo el día. Y yo pensando, ojalá me dio tu uno, no más. Me tomas horas yo en la primaria que este huevón, güey. Y mi mamá, vayas a jugar afuera. Entonces, es que está lloviendo. Vayas a jugar afuera. Ni pedo, nos salíamos. Yo prefería mil veces una pulmonía que un chingadazo de mi mamá. La pulmonía se cura, brother. Los putazos de mi mamá son para toda la vida. Hola, que fuera buena para pegar, güey. Pegado y luego investigado. La jefa había mucho pedo en la sala y llegaba entrando y tirando putazos. ¡Madre, madre, madre, madre! ¿Qué pasó? Y nosotros, nada. Y la jefa, no. Bueno, me la deben, culeros. Buena para dar chingadas. Pegada como judicial, no dejaba marcas, güey. Te ponía el putazo y ibas corriendo al DIF, güey. Ya no traías nada, güey. Era buena para pegar. Usaba una chancla azul de plástico. Calzaleta la marca, todavía la venden. Es fecha que el avión Soriana siente un pinche escalofrío en la espalda. Ese pasillo me lo brinco, güey. Buena para dar chingazos. Podíamos ir corriendo a tres carnales. Nomás de rebando y le decían, papá, ¿cuál quieres que le pegue? El otro pinche vidadío, quizá el de en medio. La jefa, en el mero chico te la ponía, güey. Y le dabas gracias a Dios cuando te pegaba, porque si le fallaba se cagaba contigo, güey. Te decía, ¿te moviste, culero? Tú, no. Ah, entonces yo fallé, estoy pendeja. Pinche pregunta capciosa, no mames. Puedes estar brincando en la cama, que lo teníamos prohibido. Mirá los pinches pasos. ¿Por qué chingado estás brincando en la cama? Que no sé por qué nos preguntaba si nunca nos dejó contestarle a mi madre. No, mami, lo que pasa es que cállate el hocico. Te he dicho sí o no, que no brinques en la cama. Y yo callado. Te estoy hablando. Es que me acabas de decir, cállate el hocico. ¿Sabes qué, jefa? Mejor de una vez pégame, ¿no? Porque tengo un chingo de tarea, no la voy a armar de tiempo, no mames. Buena para dar chingazos. Las mamás de ahora no pegan, güey. Son por un pedo. Dos ejemplos, güey. Uno, las huevonas de mis cuñadas. Mi sobrino, Joselito. Se llama José Luis, pero lo quieren hacer puto, le dicen Joselito. Estaba ching y ching con un balón dentro de la casa. Y la mamá, Yolanda, mi cuñada, desde lejos, sentada, ¿no? ¿Joselito? ¿Joselito ya, papi? ¿Qué te dije en la casa? Y el pinche Joselito. ¿Que ya no quieres a mi papá? No, no mames, no. Que no hagas enojar a mami. ¿Tú quieres que mami se enoje? Y el pinche Joselito. ¿Qué te dije? Voy a contar hasta tres. Uno. Y el Joselito. Dos. Perro que ladra no muerde, brother. Mi mamá nunca anduvo haciendo panchos, gritándonos en las fiestas. Y vean cómo los regaño. Nadie se da cuenta, nada más nosotros. La jefa nada más te quedaba viendo feo. O sea, pinche miraba por encima de los lentes. Ya con eso estabas bien culiado. Ya no hacías nada en la fiesta. Estabas en un rincón con un rosario. Eras niño muerto y lo sabías. Llegaban tus carnales. Oye, me acabo de enterar, güey. Qué mal pedo, güey. Siga lo que se te ofrezca, güey. Gracias. ¿Cómo estás? Ya me has resignado. Mi hermano menor, Polo. Me dejas tu G.I. Joe, chinga tu madre. Deja que se enfríe mi cuerpo, perro. O si no, si te veía que ibas a agarrar algo que no debías, el pinche chanclazo. Y si no te daba, tú el reflejo, no mames. Tráeme la chancla. Al chile, eso no se hace, güey. O sea, tráeme el arma con la que te voy a empinar. Tráeme la chancla. Y tú empezabas a llorar de lejos. No, papá, no. Tráeme la chancla. Te empezabas a sobar. ¡Vá a pegar, papá! Y me mentía a los ojos y me decía, no te voy a hacer nada. Y yo confiaba en ella porque la amaba. En cuanto se acercaba, sacaba a la otra. ¡Ándale! Puñetas, no confieses en nadie, güey. Le valía madre a la jefa, güey. Al chile, en la casa, todos le teníamos miedo. Hasta a mi papá. Aunque diga que no, es puro pedo. Así le tenía miedo. Chinga los objetos, le tenía miedo a mi mamá, güey. No vas a creer, ahí te vas, güey. De repente mi mamá me decía, tráeme unos calcetines verdes que están en el tercer cajón a la derecha. ¿Ok? No, no están. Ahí están. Tercer cajón a la derecha. No me hagas ir a buscarlos yo. Te lo juro, güey, sacaba el puto cajón, güey. No, no. Double check, nada, nada. Y regresaba, no, mamá, no está, güey. Y si están, ¿qué te hago? Yo me la jugaba, me pegas. Pero no están. Mi mamá iba. Y el pinche calcetín aparecía, güey. Y yo, no seas sojete, güey. O sea. Y mamá, ¿qué quedamos? Y yo, no, mamá, es que el chile, te lo juro que no estaban. Deudas de juego son deudas de honor. No, no. No, no. No. I don't know. No, no. 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 Gracias.